De nuevo acá en Vida y Sociedad, como le decíamos, tenemos el orgullo y tenemos el placer de que vamos a conversar con dos excelentes expositores, como vamos a ver. Ellos son Celina Méndez, candidata a diputada de la circunscripción número uno del Distrito Nacional por el Partido de Fuerza del Pueblo. También con el doctor Miguel Monanchi, él es candidato a diputado de La Romana por el Bloque Socialista Socialdemócrata. Bienvenido. Gracias. Televida me dice que esta es su casa. Muchas gracias. Para nosotros es un verdadero honor poder estar con ustedes. Y en esta etapa, ya en la recta final, como hablábamos el doctor y yo, de lo que ha sido esta nueva experiencia en mi vida, la cual he asumido con mucha responsabilidad y mucho amor. Así que muchas gracias por la invitación. Sería grato preguntarle, como tradicional, por qué Celina Méndez quiere ser candidata a diputada. Pero como tenemos un poquito de tiempo, vamos a lo concreto. Nos gustaría saber... Gracias a todos también por la oportunidad que me permiten de comunicarme y a este público que siempre está pendiente de estos programas que producen vida. Y acompañado con gente de valor, así como Celina Méndez, gente que me distingue. Celina Méndez. Don Miguel, ¿qué nuevo ustedes tienen para ofrecerle a sus electores? Ustedes tienen una provincia eminentemente turística, una provincia pujante de la región este, desplazada por Iguay. Técnicamente. Eso es para chismear, ¿verdad que sí? No, como yo soy guayano, tengo que echar vaina. Atención romana. Sí, sí, tengo que echar cosas. Celina, ¿por qué aspirar a diputados? ¿Qué puede usted ofrecerle a los electores de la circunstancia en uno del Distrito Nacional? Bueno, uno de los temas principales que tenemos en nuestros ejes es el tema de la salud mental. Porque en nuestro país, la salud mental, lamentablemente, necesita mucha educación. Que todos entendamos que en algún momento de nuestras vidas podemos ir a ver a un terapeuta, si necesitamos un psiquiatra, que es preventivo, que si necesitamos ya tomar un tratamiento, que podamos tener las facilidades, que si tenemos que tener un tratamiento ya más profundo de hospitalización, lo podamos tener. Pero, ¿cuál es el problema? Que es un lujo. Hablar aquí de salud mental es un lujo. Porque cuando usted se sienta que va a un consultorio médico, mientras yo le digo el nombre, que tengo tres hijos y a qué me dedico, se fue la hora. Y más con la presión que uno tiene ahí al frente con un reloj. Y es necesario que todos los dominicanos tengamos acceso, por la cobertura de nuestro seguro, al servicio de salud mental. Igual también la parte de los adultos mayores. Aquí hay muchas personas que lamentablemente no se quieren jubilar, pero no es porque no quieran descansar en su etapa más importante de la vida, que es cuando ya están para disfrutar sus nietos, paten su casa echando la agüita a la mata, es que no tienen una pensión digna con que cubrir sus alimentos. No tienen un servicio de salud primordial que le cubra por lo menos sus cosas básicas. Porque no estoy hablando ni siquiera de enfermedades terminales. Que aquí es costoso un tratamiento. Y es lamentable que la parte de la seguridad social esté todavía en los momentos como se encuentra en la República Dominicana. Y eso debe cambiar. Tenemos otros ejes, pero voy a dejar el doctor porque tenemos que compartir. Sí, no, realmente la propuesta es del INE, vamos en consonancia. Yo soy médico internista y oncólogo clínico. Y en su momento cuando estaba en formación en el hospital Luis Eduardo Ibar, que es un hospital nacional de referencia en su momento, el antiguo Morgan, veíamos la necesidad de que tuviéramos los servicios de psiquiatría o asistencia de salud e higiene mental, no solamente como consulta, sino en una emergencia, porque lo veíamos todos los días. Y yo recuerdo que desde antes del 2010 nosotros lo veníamos diciendo, que era necesario. Y cuando vi que este INE empezó con esa propuesta, dijo, wow, como que nos escuchó. Y en base a esto, personas así nos fuimos como motivando a hacer cosas que sumaran. Porque la gente no tiene idea de cuántas personas que van a un centro médico a una emergencia tienen situaciones de salud mental que muchas veces no se trata de una situación orgánica, sino que de una situación mental. ¿Cuántos pacientes vimos nosotros con intento autolítico que necesitaban una intervención mental, higiene mental? Y teníamos que esperar. Eso pasaba un fin de semana. Y había que esperar el lunes que llegara el psiquiatra y demás. Y a veces un centro médico con un solo psiquiatra. Y en su defecto, como bien decía Celide, no hay cobertura para esto. ¿Qué me motivó a mí trabajar la parte de salud? O sea, trabajar el proyecto Legislar en Salud, que así como se llama mi eslogan, el proyecto que estamos llevando a cabo en la ciudad de La Romana, por las carencias en salud que hemos visto. La carencia en salud. La gente, para poder entender la carencia en salud, tiene que pasar por ella. Si tú no pasas por la situación de salud que te comprometa y que tú toques fondo, tú no vas a poder entender lo que yo quiero decirle a la gente. Yo me encuentro todos los días en la consulta del día a día con pacientes que sus problemas son 200 pesos o sus problemas son 300 pesos. O el más cercano, una joven me decía que fue, me llevó una carta y demás. Yo decía, mira, yo lo que soy es médico, no soy así político como tal, pero, o sea, como otros que tienen quizás recursos, pero yo tramito lo que tú necesites. Y el problema de ella era 19 mil pesos. Yo hago esta referencia porque necesitamos gente así como Seliné, no es porque seamos del mismo partido, la misma fuerza, la misma corriente. Necesitamos personas que se comprometan con la gente de su área, porque nosotros que vamos a ser electos ahora en mayo, el próximo domingo, vamos a ser representantes de la gente. A mí me debe doler la gente. Entonces, me da mucha pena en el sentido de que este domingo se va a gastar muchísimo recursos que pudiéramos resolver los problemas que no se resolvieron en cuatro años. De manera tal que yo aprovecho la oportunidad que le digo a la gente, que trate de votar por valores y por propuestas que sean de gran valor para la comunidad. Sabes que me llama mucho la atención, realmente salud mental, adultos mayores son dos temas que están en pañales en nuestro país. Ahora bien, ¿cuáles serían las iniciativas que proyectarían una mejor, vamos a decir, una mejor orientación de estos dos temas? Porque a veces podemos decir, bueno, vamos a trabajar por la salud mental. Pero ahora mismo, ¿cuál es la situación que impide un mejoramiento en este servicio, vamos a decir, en el país? ¿Y cómo se puede, qué se puede hacer desde la Cámara de Diputados para que esto sea diferente? Porque no solo decir, sí, yo voy a trabajar por la salud mental. Ajá, ¿cómo? Bueno, yo desde mi óptica, y lo he dicho así, lo he manifestado desde que tomé la iniciativa de poner el micrófono a servicio de todas las personas que tal vez no podían decirlo, de tener su voz. Es que es muy simple, si lo queremos ver de la parte simple. Eso es que el presidente, es que los congresistas y los empresarios, que son los dueños de la salud de nuestro país, decidan que la prioridad es el pueblo y no sus cuentas bancarias. Porque aquí tenemos a ARS que lo único que hacen es planificar cómo me voy a hacer más rico. Y sin embargo, no se sientan en una mesa real del diálogo a decir, ¿cómo voy a resolver los problemas a las personas que van a una emergencia? Y no tienen ni siquiera cómo costear la parte de lo que es su consulta de emergencia. Entonces, este país debe de cambiar, porque hay gente que llegan y se sientan y simplemente van sin hacer su tarea, sin levantar la mano cuando el profesor pasa lista. Entonces, ¿para qué queremos representantes así en el Congreso? A mí no me interesa ir al Congreso a sentarme a ser una figura decorativa, porque yo afortunadamente tengo mi trabajo en el sector privado y gracias a Dios, de una forma u otra, he tenido una representación digna y le doy muchas gracias a toda la comunidad que me recibe siempre con mucho cariño, con mucho respeto, porque es lo que he trabajado durante toda mi vida. Entonces, eso mismo quiero proyectar, eso mismo quiero realizar en la Cámara de Diputados. Cuando nosotros vamos a un hogar de adultos y uno entiende y ve, porque eso uno tiene que vivirlo. Es decir, mi vida no es la misma antes de hacer todo lo que yo estoy haciendo ahora que cuando tal vez me tocaba ir hasta con otro político. Porque aquí en la uno la gente entiende que no hay necesidades en la circunscripción número uno. O en el polígono central, por lo menos. Exacto, la gente entiende, no, porque ahí lo que son clase alta y clase media. Tú sabes las personas necesitadas que no saben ni siquiera una comida del día si la van a tener en sus casas. Es lamentable. Aquí en la circunscripción número uno, donde se pagan más impuestos, donde también, por ejemplo, la clase alta paga muchísimos impuestos y muchas veces, ¿qué recibe? Tú no tienes, aquí hablamos, por ejemplo, de la educación. El tema de la educación, que le está sobrando siempre un dinerito largo al final de año y no saben nunca en qué invertirlo y se dan unas adivinanzas y unos inventos de último momento del año para ver cómo lo pueden gastar. Nosotros, los que pagamos colegios, ¿qué recibimos de todos los impuestos que uno le da al gobierno para lo que es el servicio de educación de nuestros hijos? Aquí se preocupan porque los niños que van a las escuelas públicas tengan un servicio adecuado de educación. Pero yo me puse a revisar de una manera detallada las clases vespertinas. Yo digo, ¿qué es un abuso? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Ustedes han preguntado qué hacen los niños o qué hacen los jóvenes en la tarde, en la escuela? Prácticamente nada. Entonces, ¿por qué no le ponen otro tipo de actividades que le va a ser de beneficio? Yo abogo porque tengamos escuelas que sean politécnicos en su gran mayoría. Aquí hay, cuando tú sales de un politécnico, ya tú tienes una profesión. O tú decides seguir en el área que te gustó del politécnico, o ya tú tienes una herramienta mientras tú terminas tu carrera técnica o una carrera como la del doctor, que tiene muchísimos otros años, aunque eso nunca terminan de estudiar ustedes los doctores, pero ya tú tienes cómo poder luchar en la vida. Cuando vamos a un sector vulnerable, que tú encuentras a un niño fajado haciendo su tarea, en una casita humilde, y al lado con un teteo, con gente usando droga, con gente vendiendo droga, como me tocó a mí, que soy estudiante de término, porque nunca tampoco dejo de estudiar, escuchando una clase a nivel online, y una de las chicas que estaba ahí le pidió, ella estaba exponiendo una clase, y de repente se le fue la señal, y el doctor, el profesor pregunta como que qué le pasó a la chica, y ella viene muy normal, y ella pide excusa, perdón profesor, que fue un disparo en mi casa, nosotros quedamos todo en shock, está normalizada la violencia, es decir, la gente escucha un tiroteo en su barrio, en su casa, no baja la cabeza que se cuiden, ¿usted cree que nosotros debemos seguir viviendo así en la República Dominicana? No, no podemos, entonces no puede ser solamente para algunos. Bien, Celine Monanchi, ya nuestro director me está diciendo que el tiempo está casi terminando, nos gustaría que brevemente nos explicaran, nos dijeran, por qué si yo vivo en la Romana, o por qué si yo vivo en la circuncrición 1, yo debo votar por cada uno de ustedes, en el caso que el domingo tenga que escoger mi voto, en el caso de la circuncrición 1, bueno, ya sería mi decisión, por qué en voto, ya que sí, en el caso de la Romana, ¿por qué? Realmente, es una de las decisiones que la gente puede verlo bien claro, siendo la Romana la tercera ciudad turística más importante del país, tenemos carencia en salud, carencia en sentido general. Lo que yo siempre he planteado, tenemos aeropuertos, tenemos cruceros que nos visitan a cada instante, y yo le pregunto, si tenemos un siniestro, tenemos respuestas resolutivas, que lo vengo diciendo, no desde ahora, que estoy ahora como candidato a diputado, lo vengo diciendo, y que fue lo que más me motivó. No es simplemente que mi propuesta está basada en salud, porque son cuatro ejes fundamentales, pero la salud es prioritaria. Si usted no tiene salud, usted no pudiera estar hablando aquí, frente a la gente, y dando esta propuesta. Yo lo que creo que, ¿por qué Miguel Monanchi? Porque creo que podemos hacer la diferencia de aquellos que están, que quieren estar, y han estado, y están en deuda con el país y con la Romana. Y le digo a la gente bien claro, no se trata de yo pedir obra para la Romana, y que esa obra la hice yo, y que no es mi partido, la dejo perder. No, sale del dinero nuestro, como decía la compañera Cerviné. Yo hablaba y le decía a la gente, una piscina que en el 2000, en la Romana, la ciudad olímpica, en el 2000 nos costó 43 millones de pesos. Esta piscina, no único no se ha llevado el poco de agua que tiene, porque ya no sirve para nada. El mosaico no se lo han llevado, porque después que tú lo sacas no hay nada que hacer. Es decir, que las obras que muchas veces, esos que están, que han estado y quieren volver, no luchan para que se mantenga. Nosotros como ciudad turística, el 80% de los romanenses no saben nadar. Y ahí en esa piscina olímpica se daba clase de natación. Pero vaya a verla. Y nadie se pronuncia de esto. Es decir, son de los detalles que yo entiendo. Yo le digo a la gente, mire, yo no me considero que sea un político. Yo creo que soy médico y tengo la misma carencia que usted. Y yo le digo a la gente lo mismo. Nosotros le damos la cara. Y yo espero que la gente, pues, el domingo pueda entender y pueda escoger la mejor parte, como la Biblia también lo dice. Bien, escuchando estas indicaciones que cada uno de ustedes hace, nos deja ver que tenemos dentro de nuestras ofertas candidaticias, tenemos muchas, muy buenas opciones. Miren, quiero felicitarles. Gracias. Quiero felicitarles porque escuchar mucha gente simplemente decir, voten por mí, voten por mí, de eso estamos desplegados. Escuchar propuestas. Creo que ya nuestros políticos deben ir creciendo en esa parte. no solo presentar candidaturas, sino presentar propuestas. Así que le auguro mucho éxito en este proceso, de verdad. Sí, pero vamos a escuchar a Seliné. Ah, qué feo. Mira, Seliné, si te descuidas, me cojo yo el micrófono. No, para mí, el hecho de estar aquí. Estamos diciendo que estamos perdiendo a un curio y vamos a ganar un candidato. No, pero eso es bueno. El hecho de nosotros estar aquí, le agradecemos porque significa mucho a nivel personal para nosotros, que somos personas, que tenemos a Dios primero que todo, que la profesión, que la ciencia, porque para mí Dios es más importante que cualquier cosa y por eso estoy en este camino. Si está dentro de nuestro destino, el que Dios tiene para nosotros, el domingo, con Dios por delante, estaremos sentados en el Congreso Nacional. Y yo lo que soy, una mujer común y corriente, como las dominicanas, que nos levantamos día a día a tratar de ser una mejor versión de nosotras mismas. No me considero una política, me considero una mujer trabajadora, porque yo pienso que la palabra política es una palabra muy amplia, que todavía no estoy preparada para ella, porque hay cosas que no entiendo de la política y otras que sí. Ahora, yo si quiero representarte a toda la parte de la comunidad de la circunscripción número uno del Distrito Nacional, me encantaría poder estar contigo y que todas las cosas que tú puedas también aportar, conjuntamente con mis propuestas, las podamos realizar. Quiero también agradecer a mi queridísimo amigo Rafael Paz, quien me facilitó, quien me ha puesto su estructura política, porque lamentablemente no está en la boleta de nuestro partido, que para mí es una verdadera equivocación, porque es un candidato demasiado preparado y era una de las personas que para mí podía ser una representación muy digna dentro de nuestro Congreso. Gracias a Rafael por prestarme su estructura política para que nos acompañe en esta nueva etapa de nuestras vidas y aparte de eso también asumiremos lo que son sus propuestas y sus ejes. Así que hay que trabajar doble. Gracias. Queremos agradecerle ante todo a Roberto Mateo que acaba de salir, le cedió el espacio de deporte a ustedes, quería escucharlo. Ay, gracias. Me imagino que era votado por Celina Mendoza. Muchas gracias. Porque si alguien es celoso con su espacio y no se lo ceda a nadie, se llama Roberto Mateo y le decidió cederse. Así que gracias, Roberto. Son señales, son señales. A ustedes muchas gracias por estar con nosotros, le auguramos los mayores de los éxitos. No le vamos a decir suerte, porque no es un asunto de suerte, sino de conciencia, de propuesta. Y sabemos que es casi seguro que lo vamos a ver por allá representándonos en el Congreso Nacional. Ojalá así sea. Eso es así. Nosotros necesitamos personas que voten ahora el 19 de mayo, el próximo domingo, por valores. Aquí tenemos representantes dignos. Está Celiné aquí en Santo Domingo, que la gente la puede ver y conoce la carta, la carta cabal, que es la compañera Celiné, porque somos personas que somos transparentes y que no van a ver. A mí me preguntan, y usted, doctor, que usted se metió a esto. Mañana, no, yo sigo trabajando. Yo sigo durante, en la pre-campaña y en la campaña, yo no he dejado de dar consulta. De hecho, antes de venir para acá estaba dando consulta y lo hago con calidad y calidez, o sea, que no ando ni que rapidito. Es decir, que vas a tener un representante, tanto en la Cámara de Diputados, así como en la compañera, que lo hacemos de manera transparente, porque así somos nosotros, auténticos. Así es. La política es la búsqueda del bien común y la justa distribución de los bienes. Todos somos políticos en la medida que procuramos el bienestar de toda la comunidad. Que se ha venido una idea extraña de política, donde hay que... Bueno, son unos temas que realmente son un poquito complicados, pero si buscan el beneficio de este país, se llama República Dominicana, son no solo políticos, son buenos políticos. ¿De acuerdo? Gracias. Así que les animamos y les motivamos a que continúen con este deseo de hacer las cosas bien. ¿De acuerdo? Así es. Y... Deja que el monseñor te vea. Le va a decir que para la próxima lo va a inscribir. No, no, no. Lo va a mandar para Roma de una vez. Usted tiene que seguirse preparando. Bueno, ya lloveré, ya lloveré. Qué problema es este. Miguel, Celina, gracias siempre. Éxitos. A ustedes les agradecemos que hayan estado con nosotros nuevamente en este espacio Vida y Sociedad y los invitamos a que mañana nos acompañen porque a la una de la tarde, en esta nueva versión, en función de revista Vepertina, pues estaremos conversando con otros dos aspirantes del Congreso Nacional. Esperemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!